¡Sacando canta, canta, canta y maldita! ¡Vamos a morir! ¡A la tierra de los incas! ¡Pasando nuestra Amazonía agroana! ¡Quiendo a las mujeres guerreras, de hombres valientes, desde las profundidades! ¡Nuestra Amazonía peruana, Ángela Reati Isla! ¡Ella es la hija de las amazonas! ¡Es una hija de la selva peruana! ¡Ella es nuestra belleza peruana! ¡Ella es Ángela Reati Isla! ¡Qué belleza! ¡Medidas perfectas! ¡Derrochando glamour! ¡Aquí en este gran escenario! ¡De la conflaternidad amazónica dos mil veintitrés! ¡Dentro el parque Oriyana! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Esta luna! ¡Esta bandera peruana! ¡Es encienda! ¡Aquí está ella! ¡Nuestra! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Espetacular! ¡Ella esta peruana! ¡Ella es una mujer increíble! ¡Ella es una mujer valiente como las lontanas y las peruanas! ¡Señoras y señores! ¡En todo su espiritual! ¡Vistiendo un hermoso traje que tiene los colores de nuestra selva! ¡Una verde espectacular! ¡Ella es una mujer de esperanza! ¡Ella es una mujer de nuestra selva! ¡Ella es una mujer de la Amazonía! ¡Ella es nuestra! ¡Ella es Perú! ¡Señorita Perú! ¡Tú tienes que creer! ¡Las cámaras existientes! ¡Los flashes! ¡Realmente captan lo mejor de la belleza amazónica y la belleza de Perú! ¡Señoras y señores! ¡Qué hermosa! ¡Realmente una noche increíble! ¡Vamos a vivir aquí en este escenario! ¡Noche Peruana! ¡Toda la belleza, la sensualidad! ¡El encanto de la mujer peruana en esta mujer extraordinaria! ¡Ella es una diosa amazónica! ¡Una diosa humana! ¡Una diosa peruana! ¡Ángela Reate y Isla! ¡Vistla! 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 Peruana de nacimiento con corazón amazónico. He recorrido kilómetros para cantarles mi cultura y decirles que tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la noche de Peruana.